Continuamos con el repasador, estamos en vivo. ¡Hablate mal! Con el repasadero. Con el repasadero. Bueno, este término, o sea, esta forma de expresarse se va a poner de moda en cualquier momento. Y calmar. Espero que acá nunca. Tengo que practicar porque a mí no me salen. Pero sabiendo que hay unas cuantas tilingas por ahí, ¿alguna posibilidad? Ah, profe. Perdón, disculpe. Ay, se me... En todo caso, tilingen. ¿Tilingen? Bueno, la ley del aborto se está tratando en este preciso instante. En el Congreso Argentino hubo toma de colegios, de todo. Mucha gente a favor, en contra. Y aquí hay mucha gente expectante al respecto porque seguramente vamos a querer importar este tipo de ideas acá en cualquier momento. Informe sobre ley del aborto, ¿vale? Para visualizar un reclamo que estamos teniendo de los estudiantes, que es que sale del proyecto de ley, hay pocas diputades que están indecises, queremos mostrarles que a nosotres no nos va a pasar por al lado. Vamos a tener reuniones con los padres y las madres. La ley del aborto es algo mágico. ¿Qué idioma es ese? Este pendeje... ¿Entiende? Es en el... Beliude... Belede... ¿Sabes qué dices? Belede... Es que cheme... ¿Por qué? El gude... ¿Por qué? Lo más normal en la oratoria es decirles chiques y cuando uno puede escribir, tiene la libertad también de poner la X. Papucho, macho, cachorro. Porque la E es bisexual. Reverenda estupidez, por cierto. ¿Cómo le explicamos lo que sentimos por otra persona a un ser de otro mundo, eh? Compañeres, hoy se cumplen cuatro días épicos de trabajo. Los pendejos ahora son ya el colmo de las pelotudes. ¿Qué les parece si nosotras hoy hablamos sobre el lenguaje inclusivo? Escucharon bien, nosotras, porque hoy las feministas le quieren poner A a todo para incluir a la mujer en la vida social. Ahora en España será Consejo de Ministras y de Ministros. El Consejo de Ministros y Ministras de los miembros y miembras de esta comisión. Pero esta ocurrencia no solo es exclusiva de España, también lo es en Argentina y Chile. Hoy, nosotres, como estudiantes agrupades... Ella se hace la ángel guardián educada, tú soy parte, ¿ah? Nosotras no estamos abiertos. Nosotres, nosotres, nosotras, nosotres no estamos abiertos. Aquí, Vicente Carruaje. Nosotras, todos... Nosotres, nosotras, nosotres, o abiertes al diálogo... Estamos equivocades. Porque le bofetea amigo de ello. Tenemos que utilizar la lengua de una manera equitativa. No estamos abiertos, no estamos abiertos, no estamos abiertos. ¿Puede haber una manera más ridícula de hablar? Pero los chicos aquí han tomado el colegio, esperan que pase qué el miércoles. A ver, vamos a hablar con Camila, Eduardo. Camila es una especie de vocera que han elegido los chicos para hablar porque habla muy bien. A ver, Camila, contame. El miércoles esperamos que se apruebe la ley del aborto, ¿verdad? Porque habla muy bien, a ver. Visibilizar. Uno de esos valores es, no sé, creo que ahí ya me estoy confundiendo, pero... Todos, todas, todes, jóvenes y jóvenes, miembros y miembras. ¿Qué carajos pasa con el lenguaje? ¿El lenguaje es machista? Ahora resulta que algo inerte es machista. Contame una cosa, ¿sabes lo que es un aborto? Sí. ¿Qué es? Contame. Sí, 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 totalmente. Contame. No puedo ponerlo en palabras. Estamos en una estructura principalmente católica, patriarcal, y hace eso que siga el sistema. Entonces, ay, boludo, creo que me estoy confundiendo, discúlpame. No puedo ponerlo en palabras. No tenés ni idea que aborto es interrumpir un embarazo. Perdón, es que me perdí. Es que yo estudié sociología y para mí es bien complejo responder esta pregunta. La RAE especifica que el género lo determina el adjetivo, porque para crear políticas de igualdad y paridad no hay por qué destrozar el idioma. Me considero una persona feminista, pero tengo que reconocer que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas y me avergüenza hasta el punto que se puede llegar. Simplemente para construir no siempre hay que destruir. No solamente mujeres, sino que son personas gestantes que mueren en grandes cifras por tener que abortar clandestinamente. Contame, contame, me interesa esto porque yo aprendo todos los días de ustedes. ¿Qué es una persona gestante que no sea una mujer? Contame. Hola. Hola. Una persona gestante es aquel que se tenga ovarios, pero se identifica como otra persona, como un hombre o no tiene género. O sea, si tiene ovarios es una mujer que ha decidido ser hombre. Sí, pero no sería una mujer, sería un hombre. Sí, biológicamente. Con posibilidades de quedar embarazada. Biológicamente no hay dos... O sea, biológicamente hay dos posibilidades. O sos hombre o sos mujer. Biológicamente. Nosotras, 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 o los sociólogos que están intereses y queremos mostrarles que a nosotros no nos va a pasar por el lado. No nos va a pasar por el lado. No nos va a visibilizar. Bueno, estamos en vivo acá del repasador. Yo digo nomás, ¿qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? Antes venía... ¿Se acuerdan de nuestra época, profe, la leche ensuelta que venía en la camioneta? No sé, ¿les pone algún aditivo ahora a la leche, a lo que comemos? La gente está enferma en la cabeza, está totalmente loca. ¡Qué grado de locura! ¿Tiene que ver con lo que consumimos esto? No, pregunto bien. Arranco contigo, licenciada. Ay, por Dios. No sé, ¿qué pasa? En serio, esto a mí me parece una involución, ¿no? Una evolución, ¿verdad? Y me encantó lo que dijo el muchacho que decía que para construir no hacía falta destruir ciertas cosas. ¿Por qué tenemos que destruir? Sino que podemos construir algo sin destruir lo que ya está bien. El idioma, estamos destrozando. El idioma, por favor. Y justamente, justamente, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Por qué nos tomamos con eso? Inclusive estaba leyendo lo que decían en un Twitter que decían, hasta ahora no aprenden, ¿por qué no nos dejan de decir nuestras mujeres? Pero qué malo está decir nuestras mujeres, como paraguayos que somos, las mujeres paraguayas. No está bien. Espera, ahora ya no hay que decir ni mujer ni hombre. Ser. No, déjense de poder. No, déjense de poder. Persona. Yo me acuerdo antes. Déjense de poder, por favor. Persona, persona tiene que ser, porque la persona puede ser hombre o mujer, y puede ser de un sexo femenino, masculino, pero que también pudo haber pensado que es otra cosa. No puede ser porque el artículo, o sea, no puede ser él persona. O sea, de hecho... Te voy a explicar, muñeco. Te voy a explicar. ¿Verdad que vos entiendes por qué? Es muy fácil. Fácilísimo. Vos podés ser hombre. Ay, qué hombre. Podés ser mujer. Podés ser mujer que te consideras hombre. O sea, ahí no hay problema porque si sos mujer te consideras hombre. Sí. O podés ser hombre que te consideras mujer. No hay problema, sigue siendo uno u otro. Pero hay algunos que no se consideran ni hombre ni mujer. Son los intersexuales, ¿verdad? Sí, señor. Por eso es LGBTI. Ahí está la I. El intersexual no quiere que se le diga ni que es hombre ni mujer, quiere que sea E. ¿Entendés? E. Entendé. Espera, si vos querés ser, por ejemplo, orillo, te consideras que vos sos, no sos ni hombre ni mujer. Asexual. Asexual. Sos orillo en yacaré, por ejemplo. No sos asexual. Sos una entelequia nueva con E. 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 ¿Pero qué sos? E. E. Soy intersexual. Hola, ¿qué tal? Sexo, intersexual. Y ser, soy un ser. Yo recuerdo la época cuando le dije, usted decía, ¿qué ser que sos? Usted decía. ¿Qué ser que sos? Como diciéndote, sos un pelotudo. ¿Entendés? O sea, a lo que voy yo nomás lo siguiente. Entramos primero con la historia y ahí tengo que darle alguna razón a Valenzuela que cada vez no hay un límite. Espera, ¿por qué alguna nomás le da? No, Valenzuela, hay que darle la razón a la que dice, no hay un límite. O sea, que sigue. Gracias. Cuando más pavadas vos le dejás, más pavadas hacen, es decir, más pavadas nuevas, se le ocurren cosas nuevas. Primero, bueno, está bien, hubo mucha resistencia al tema de los gays. Se la acepta, uno hoy es muy más común, está aceptado el tema de que haya gays, que haya lesbianas, todo bien. O sea, vos puedas hacer tu vida, cada vez menos gente la que le percibe o la que le segreda, lo que vos quieras, cada vez está más aceptado. Correcto. Hasta ahí todo bien, vos puedas hacer tu vida lo que quieras. Pero hay gente que se le ocurre mañana ser intersexual, o sea, que no tienen género. Ellos decidieron un día. O sea, mañana va a decir uno ser caballo y vamos a tener que ir al hipódromo y decirle, mire señor, el señor Croco quiere correr la carrera. ¿Qué es una vainilla? Pero él no es caballo. Ah, usted está discriminando. Él dice que es un caballo. Déjele correr la carrera al señor Croco. Déjele meterle en la gatera, póngale una montura y el señor Croco va a ser corrido porque ya no está. A eso vamos a llegar. Vos te reíces. Espera, podemos irnos por ejemplo. Vos te reíces, pero así es. Atendé este ejemplo. Yo, por ejemplo, me considero gato. Sí. Entonces... Te quiero lamerme las bolas. No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Mi pojo! Que le dé malo. Que le dé malo, que le dé la bola, gato. Acépteme. Espera, espera, soy gato. Soy gato. Dice, ¿cuánto cobran el servicio de lavado y peinado? Le digo, me voy a una veterinaria. Sí. Bueno, tanto, dice. Bueno, ¿dónde me siento? Dice. Y su gato, soy yo. Yo soy el gato. Me está discriminando, le decía. Y le puede ir preso. Le puede ir preso al veterinario. Sí, claro que sí. Porque no te acepta.